Dejeme olvidarme Odíame, llévame muy lejos de ti Déjame perdida sin razones Para yo volver a ti Si alguna vez te amé Si he agotado mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, bebé, olvídame Déjame, no me ames Odíame La vida me traiciona con tu ausencia Se fue el amor llevándose mis fuerzas Nunca te diste cuenta que yo dependía de ti Ven, hablemos de una vez se acabó todo Del tiempo que te vi ya de algún modo Te duela nada, apasionada Ya no estoy Solo un culpable se encuentra entre tú y yo Saben que te amé A solas pagué mi dolor porque te fuiste tú Tú sin mí Y ahora vuelves a mí Y ahora vuelves a mí Amor, vete de mí Amor, vete de mí Después de todo aprende a olvidar Despídame, olvídame Despídame, olvídame Si es necesario también, bebé, odiame Llévame, voy lejos de ti Déjame, perdida sin razones Para yo volver a ti Si alguna vez te amé Si agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, bebé, olvídame Déjame, déjame No me ames, odiame Si no lo sabías, Alexandra Solo un culpable se encuentra entre tú y yo Saben que te amé A solas pagué mi dolor porque te fuiste tú Tú sin mí Y ahora vuelves a mí Y ahora vuelves a mí Amor, vete de mí Amor, vete de mí Después de todo aprende a olvidar Despídame, olvídame Despídame, olvídame Si es necesario también, bebé, odiame Llévame, voy lejos de ti Déjame, perdida sin razones Para yo volver a ti Ya no te quiero más He renunciado a tu amor por mí Y vete ya Lejos, fuiste de mí Todo lo que te di Ya quedó atrás Baby, olvídame No, no, no me ames Baby, odiame A solas pagué mi dolor Baby, olvídame Si es necesario también, bebé, odiame Llévame muy lejos de ti Déjame, perdida sin razones Para yo volver a ti Si alguna vez te amé Si agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, bebé, olvídame Déjame No me ames Odiame No me ames